Música 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 Y se fijen en el lugar de la casa, la gente podrá verlo. ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! ¡Hasta la gente! A veces en la noche, cuando ella duerme a pasivo La siento a mi lado, la contemplo a dormir en esa oscuridad Y comienzo a pensar, si no despierto en la mañana No voy a darme estudiar, que tenga un poder aquí en mi corazón Si mañana yo no estoy, dudaré a que me he amado Que intenté tener que ser antes y después, que no existe nadie más Si nuestro tiempo terminó, quiere enfrentar su mí Gracias por ver el video Y ya no se unano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Choo-choo train She likes to do the dancing So let's get some time All the views is done Her mouths are goin' down Squicky, cosa, chicken Had a dance dance floor Cry, cry, scream, scream Mo, mo, mo Got a rookie, rookie Book his first weapon on his plate Got a stack to the ceiling Got a sticka In the first reveal Bfore it like a rocket Like a oogie, Book you choo choo Back at me T announcing Tiny guy Tiving the bag Let him suck it On his chin The keys are like The front ball Screaming ¡Gracias! ¡Gracias!